Agradecemos infinitamente a las unidades educativas, a los maestros, directores, padres de familia, a los mismos estudiantes por esta labor muy importante como es la biografía de personaje importante de la parroquia Machalilla que hemos realizado en Salango, Puerto López y acá en Machalilla con la finalidad de abrir estos espacios en situación cultural para la intervención de cada uno de los estudiantes de este bello cantón como es Puerto López. Agradeciendo también la buena voluntad del señor alcalde que nos ha abierto el abanico para nosotros realizar nuestras actividades culturales aquí en nuestro cantón. Las unidades educativas que participaron fueron la Federico González Suárez, Cultura Machalilla y la unidad educativa particular Alfredo Villarreal. Una exposición muy interesante, muy bonita y con esta historia tenemos para enviar tanto al GAC municipal como al GAC parroquial, mandar estas historias para que en un momento oportuno si hay alguna institución que se abra o hay alguna calle que no tiene nombre que sean colocados estos nombres de estos personajes que hicieron algo muy importante, interesante para esta bella parroquia. Bueno, aquí no hubo ganadores, todos fueron ganadores. No, 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 ganadores en ese sentido no porque sentimos como una discriminación, por eso es exposición, exposición, no concurso, sino exposición porque se le da un premio a cada uno de los estudiantes que participan.